¿Qué pasa con el transporte autónomo zapatista? Donde decomisa dos camionetas que dan servicio autónomo en el municipio de Salto del Agua. Esta fecha es del 8 de julio del 2019 a las 9 de la mañana en la cual en la cabecera municipal de Salto del Agua, Chiapas, México, la Secretaría de Movilidad y Transporte decomisa dos camionetas marca Nissan que realizaban servicio de transporte autónomo. Esta acción representa obviamente una agresión a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el contexto de hostigamiento militar en su territorio. Los vehículos decomisados tienen la autorización de la Junta del Buen Gobierno Zapatista, nueva semilla que va a producir del Caracol 5 que habla para todos, con sede en Roberto Barrios, municipio oficial de Palenque. El operativo estuvo coordinado por Armando Aguilar Vázquez, delegado del Transporte de la región de Palenque. De acuerdo con información documentada por el FRAIVA, que es el Centro de Derechos Humanos FRAIVA Artolomé de las Casas, la Fiscalía del Distrito Selva abrió carpetas de investigación en contra de los conductores de las unidades incautadas, quienes tienen más de 20 años de dar servicio a población de comunidades de pueblos originarios, quienes necesitan viajar de territorios de influencia zapatista a la cabecera de Salto del Agua. Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del llamado presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 6 de julio de 2019, que manifestó refrendar el respeto al ejército zapatista a pesar de las diferencias. Recordamos al Estado mexicano su obligación de cumplir con el respeto al derecho de la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios, tal y como se establece en el artículo 2º de la Constitución mexicana, así como diversos tratados y declaraciones internacionales, una de ellas la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice así, Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Por lo anterior, este Centro de Derechos Humanos exige al Estado mexicano cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de los pueblos zapatistas desistiéndose de actos de criminalización contra transportistas y el transporte autónomo, entregar los dos vehículos autónomos detenidos por la Delegación de Transporte con sede en Palenque, respetar el derecho a la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construcción civil y pacífica que realizan las bases de apoyo de cientos de comunidades de pueblos originarios en Chiapas. Hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse para detener toda forma de hostigamientos y agresiones a la autonomía de los pueblos zapatistas, procesos organizativos colectivos que desde su cultura avanzan en la construcción de la vida digna, creando en sus territorios proyectos que garantizan en los hechos derechos humanos a comunidades históricamente discriminadas. San Cristóbal de las Casas Chiapas, México, a 22 de julio, o sea hoy, del año 2019, boletín número 16. Pues ahí lo tienen compas, les están otra vez hostigando, criminalizando, poniendo un montón de pretextos en contra de ellos, ¿para qué? Pues para empezar a ejercer presión y entrar a sus territorios para que las mineras, las industrias que van a estar cerca del Tren Maya, pues ya tengan sus negocios en esa zona, valiéndole gorro la vida, valiéndole gorro la naturaleza y otras cosas. Ah, y el respeto a la ley, porque también no respetan las leyes estas autoridades que van a darle voz y no voz, les va a dar las tierras que a ellos no les pertenecen a estos mugrosos empresarios. Entonces ya conocen quiénes son. Y luego se andan metiendo en redes sociales o se andan inventando, como les dicen, perfiles falsos o perfiles con bots. Ahí se los dejo compas, cuídense y saludos.